muy buenos días y buenas tardes amigos acá ando con 2222 se los conoce vamos a ver quiénes no lo van a conocer a ver si nos conoce el dúo se los conoce él se llama ulises y yo me llamo diego pues acá andamos ahorita es el último día creo el último paseo de acá de el mercado de quesaltepeque el mercurio no puede también a la misma también a la misma vez quería agradecerle por el tiempo que hemos andado acá en las tardes y este pues se quería agradecer a usted y a javier y diario aquí para que hagamos los tres me voy a quería entonces ya saben estoy aprendiendo algo nuevo que digamos para para hacerlo así va se me olvidó traer el 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 bastón ahí está mire como estamos como estamos todo tranquilo eso no no para que vean que acá somos bien conocidos si no y también los de chino son bien conocidos en lo que sería el quesaltepeque son son de guatemala han venido aquí a incursionar con lo que sería el endocrinismo vendiendo fruta y se han dado a querer bastante con el pueblo que es el peco si no pues ahí sabe y yo creo que este el último día porque ya agarramos vuelos ya ya va a agarrar vuelos porque hasta el celular lo puse en modo avión jajaja ya anda volando con el dron no lo que me perdía ahorita que cuando estaba allí me avisaron más que una banda pero no sé cuál banda a la escuela pero me dijeron de que iba me hubiera gustado grabarlo pero a esa hora estaba estaba yo con mi mamá y que se estaba bañando ahí como ella tiene que ser súper supervisada por alguien no no puede no la puedo dejar a ella solita entonces este me lo perdí levanté el dron para arriba bueno gracias entonces lo levanté va pero no los alcancé a agarrar ahora y entonces me tope con los dos casos a la misma vez porque no hallaba a quien atender a atender a mi mamá o irme con la banda pero si tocan bonito si no se preocupe mañana también me haga pasar porque esconde salen a tocar practicarla lo que sería el recorrido y así para que los muchachos no se vayan a alcanzar el propio 15 porque como unos tres kilómetros los que recorren tocando pero dijeron que andaban practicando así por eso le digo que andaba practicando ya para los ensayos del 15 para el 15 de septiembre no pues pues me toca tomar el último vídeo ahora porque y cómo se ha sentido bien sobre en su visita aquí no gracias a dios pues todo está me la ha pasado de me hubiera querido hubiera querido pasarme la bien pero han dado para arriba y para abajo ustedes saben más o menos ya después les voy a contar la situación que he pasado este viaje fue obligatorio no era no era de paseo sino que era algo obligatorio así que pero qué fue lo que más disfruto ahora que vino aquí el sabor mire voy a dos lugares que fue a los termos del río aguas termales me gustó me gustó la temperatura de agua y lo y lo más que sentí que a mi mamá le cayó bien le cayó bien le cayó bien entonces este y demás ahora fui a aguachapán a ver a dónde dice que como le dije se me hizo algo diferente a mi rutina no más que cuando se levanta el vapor le cuesta uno respirar respirar pero se tiene que el olor a puro azufre y me dijo la señora y que no lo inhalara inhalara digamos mucho porque dice que es malo no sé si es tóxico en grandes cantidades de la azufre suele suele ser tóxico pero en dulce cantidad parece que lo que recomiendan es no inhalarlo mientras está el vapor y eso es la prueba del huevo de meter un huevo crudo para para endurarlo en el en el no puede llevar a mis amigos a veces se consigan o no pero no tuve la oportunidad yo pues yo le agradezco el tiempo que los hemos visto todas las tardes acá no entonces me lo ha pasado bien ahora es día jueves acá y ya saben que día sábado pues me regreso con mis padres pero a ver primeramente ya saber qué tiempo regresamos de nuevo pero me hubiera gustado me hubiera gustado mucho compartir este viaje con mi esposa que no se pudo no la pude traer pues y con mis hijos también para conocer nuevos 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 lugares nuevos lugares con mis con mi familia pero nunca es tarde para regresar a para regresar y la verdad que en los mayorías de los lugares este aún se mantienen verdad y pues pueden volver a venir y así pues poder disfrutar yo ya sabe le voy contando para dar los picados no ahora ya les comenté yo ajá digamos que ahora ya les comenté yo a ellos de que en los lugares que ha ido y me dice que quieren venir y más ahora cuando los pique más con los vídeos no los ha subido todavía eso primeramente ellos cuando ya regrese yo allá les les va a enseñar los vídeos o cuando cuando el editor de el salvador se los suba jajaja aquí tenemos a Ulises ajá y yo soy Diego si jajaja a vercomenten a ver si los hemos equivocado en los nombres o no es algo nuevo a ver si jajaja a ver si si estamos en lo correcto en lo correcto o si han visto los vídeos anteriores de Don Ronnie donde pues hemos salido ahí medio hablando y pues acompañando a Ronny ahí en las aventuras y mostrándole un poco de lo bello que es nuestro país, pero lo que acabo de ver ahorita que supuestamente allá en Estados Unidos están muy caros los limones, pero están más caros aquí, miren miren cómo están los limones, son cuatro limones por un dólar, casi que casi que sentí que me lo estaba vendiendo son cuatro limones por un dólar, ya iba sacando el dólar, veamos que están tan caros donde quieran los limones, y así también allá ahorita, no, en un tiempo en Estados Unidos llegó a costar qué dólares la libra de limones, tres dólares, y medígate con un solo limón de una libra y que estuviera seco aquí todavía no hemos llegado a esos niveles de que un limón cueste tres dólares, lo más que puede costar es dos limones por un dólar, o 30 centavos, o 50 centavos, pero si es del pérsico, del pérsico entonces no sé por qué alrededor del mundo están caros, y el huevo también, no es la temporada de lluvia entonces el limón casi no se da, es por eso de que está caro, ya este, porque no hacemos una cosa yo creo que en el terreno ahí que tiene usted, y en el terreno donde está viviendo Luis, porque no sembramos los árboles de limones, estoy aquí en todas las tierritas, vamos a sembrar un palo, no, y la verdad que ahora tener un palo de limones ya es clase social sí, pues sí, ya es tener, ya es el billete, ya es el billete, ya es el billete, ya es 20 dólares de limones sí, y pues la verdad que sí, está un poquito caro, pero ya vienen los meses en los cuales el limón se va a volver barato lo podemos encontrar hasta 20 limones por el dólar sí, y mire Ronnie, bien bonito se ve el paisaje aquí en Quesaltepec, ¿le ha gustado aquí Quesaltepec? sí, está bonito, es que es la primera vez que me he quedado acá, estar en, hospedado un tiempo, digamos, acá, bajo, bajo mi amigo Jason ahí, que me ayudó a localizar un nuevo Airbnb, en Quesaltepec, y por eso me ha tocado me ha tocado, pues, este, y sale más barato que en un hotel y la zona, pues, tenemos cerca un restaurante, tenemos un lugar turismo que no, no lo alcancé yo a a aprovechar, pues, como parece, con la toma, ¿va? si, le toca a la casa, pero, a la misma vez me siento, porque me hubiera, me hubiera gustado ir con mis hijos sí, entonces, no, no han tenido aquella alegría de irme a a, a meter a esos lugares a, a meter a esos lugares turísticos y con lo que sería la seguridad, Ronnie, ¿cómo has sentido en estos días que has estado en el país? y, ¿cómo has sentido el ambiente aquí en Quesaltepec? no, pues, el ambiente está sano yo lo veo sano, y donde quiera que haya ido la seguridad la veo donde quiera siempre cuando andas cuando viajamos, incluso sea de día o de noche siempre hay soldados o policías en esquinas y todo y yo creo que esa es la... tiene muy buena seguridad ahorita El Salvador sí y gracias a Dios, pues, no hemos tenido ningún percance de nada y podemos andar a los teléfonos grabando grabando y todo y creo que ahorita lo que antes miraba yo, cuando vine hace dos, agarraba uno un teléfono y la gente rápido decía que que no grabara y ahorita anda uno con teléfono grabando más se le ponen a uno ajá, y la gente quiere salir y la gente quiere salir que le grabe eso va cambiando poco a poco todo sí bueno, amigos, ahí les quería compartir el último día de estaría acá en Quesaltepec con mis amigos Ulises Diego y Ulises bueno ahí nos vemos y ahí esperamos sus comentarios adiós no 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 no